La muerte no tiene nada que morir Y bueno, para los que no conocéis, Iñaki tiene varias enfermedades raras Una de las enfermedades raras que tiene es la osteogénesis imperfecta, que son los dosos de cristal Y es lo que más se le da Luego tiene otra cosa que es también un poco, pues, que no le está Es que se llama Iñaki un galgarín, aunque no tiene nada que ver Y luego tiene otra enfermedad rara que no se ve Es la de saber que puede por todo, ir a por todo, luchar por todo Lograrlo casi todo, y lo que no logra, pues, faltaría también bastante Es un personaje que merece la pena conocer En el libro aparece mucho de él Y sobre todo aparece mucho de cómo siente y cómo resuelve Es bien importante Y bueno, hoy presenta su segundo libro en solitario Que es el de Injectos Es un macro libro, 644 páginas Y lo tenía un poquito difícil para explicarlo yo del libro como editora De qué va el libro y qué es Porque no es una novela, no es una poesía Y al final me he hecho esto y me lo voy a leer un poquito Sobre todo de lo que no es De lo que sea el que aparece Para definir el libro de Injectos Tiene muchas historias biográficas Pero no es autobiografía ni biografía de los que aparecen Trata temas de interés y problemáticas Resuelve dudas, aporta fotos e información Pero tampoco es un ensayo Tiene muchas reflexiones y hace pensar Pero no es un libro filosófico Es una narración extensa de muchas historias De muchos personajes y está lleno de anécdotas Pero no es una novela ni es un libro de relatos Habla mucho de cetería, de música, de los montes de Tufuán Los de grandes recorridos Pero no es técnico ni geográfico ni un libro de viajes Habla de creencias y de autoayuda Pero no es religioso ni psicológico Es entretenido y se aprende, enseña, motiva De manera amena y comprensible Pero ni es lúdico, ni didáctico, ni de texto Expresa sentimientos y pensamientos Pero no es lírico Ni es un himno, aunque está lleno de pasiones De sentimientos positivos y de celebración Nos muestra melancolía, dolor propio y ajeno Pero no es una energía ni una étnoga Aunque está la presión de los sentimientos afectuosos Y no es una canción a pesar de los sentimientos amoresos Que también aparece Aparece el humor ácido A veces bublesco, criticando corrupciones Pero no es para nada una satia Recuerda actos heroicos y hazañas legendarias Pero no es ecopeia ni es épico Contiene personajes inanimados y extrae moralejas Pero no es una fábula, ni un cuento o cabezo que aparezca Ni una leyenda, aunque narra acontecimientos Que pueden parecer fabulosos No es de género dramático Por muchos conflictos que haya No es tragedia a pesar del enfrentamiento Apasionar ante los problemas No es drama a pesar de ser un contexto serio Ni melodrama, aunque la susceptibilidad de momentos Puede exagerar los hechos Aunque hay problemas que se tratan como humor No es comedia Ni es trágico media Aunque escenas trágicas y cómicas Se suceden en los diferentes relatos No es una saga Ni es una trilogía Aunque cada capítulo No podría ser un volumen que complementa al resto Ya que les une la misma historia Que crece y se enriquece Con los ejertos de otras historias Y bueno, todo eso es lo que no es Pero que en parte tiene Y que lo podría resumir en ejertos Sin ser un libro ilustrado Sin ser un libro ilustrado Sin ser un libro de fotos Que explican y resumen visualmente los capítulos Y sin ser una enciclopedia Ni un diccionario Es un libro de referencia De consulta Una lectura que puede hacernos aprender A resucitar de esa muerte emocional Que a veces nos invale ¿Cómo? Gracias a los ejertos Porque no lo leen Como hoy Como en nosotros Y dicho un poquito esto De lo que contiene el libro Que es Pero que a la vez no es A mí me gustaría pasarle la La voz Con micro A Iñaki Y que nos diga ¿Cómo ha conseguido Que todo esto esté de libro Sin ser todo Y a la vez no ser nada de esto? Bueno A ver A más saldero De hoy Es que a mí que os cuento el chat A ti Eh Bueno Os veo que estáis ahí Presentados Y me habéis ocupado Por las sillas Estoy Vamos Viendo El panorama Que hay entre el COVID Y la gripe Que no puede Que no está ahí Una cosa y otra Muchísimas gracias A todos por venir Es la primera vez Que a Montale Sacó un papel Para decir algo Yo estoy asustado Algo que no ha Lo tiene que haber En este libro No sé qué pasa Pero Yo me quedo amado Pues mi shock Que a Montale Sacó un papel Para hablar del libro Bueno Este libro Lo empecé yo Hace dos años Lo empecé En la cama Había tenido Un accidente de coche Me había dado La gran castaña Yo solo Sin nada más Como me gustan Me hacen a mí Las cosas mal Yo solo Para mí Y bueno Pues yo llevaba Yo creo que llevaba Ya ocho meses O nueve meses En cama Y se me ocurrió Yo vi Por ejemplo Mi sorrida Me preguntó un día Que Que cómo hacer Para no estar triste Claro Yo decía ¿Qué coño le digo Yo a mi sorrida Ahora? Y se me ocurrió Hacer un libro Un libro Que seguramente Ahora mismo No le va a servir Del todo Pero que con el tiempo Sí que puede ser Una especie de consulta No de normas Ni leyes Que son Porque son Porque no Esta es mi experiencia Es lo que yo He aprendido Si se puede decir En 52 años Pero sí que le sirva De consulta ¿No? De cómo mi tío Se enfrentaba A ciertas cosas Y cómo ella Puede enfrentarse También a su manera Y de su Con su experiencia A las dificultades Y así empecé A hacer este libro Yo tenía una novela En la cabeza Yo le hago una novela Pero pensé Esto es más urgente Esto lo tengo que hacer ya Y así empecé Con Injaltos ¿Qué son los Injaltos? ¿Por qué me llamo Injaltos? Porque yo creo que En los seres humanos En nuestras vidas Lo más importante Que tenemos Son los otros No son Ni el dinero Ni las casas Ni los viajes Ni Yo qué sé Ni las joyas Son las personas Eso es lo más Es nuestro gran tesoro Los otros Los que conviven con nosotros Los que conocemos Pues porque Por su obra Etcétera Yo creo que es ese El gran tesoro Del ser humano Aunque todos Luchamos para tener Pues en la mejor casa El mejor coche Irnos muy lejos De viaje Pero en realidad El tesoro Es la gente que conocemos Y entonces Yo siempre Cuando yo era pequeño Veía a mi primo Que hacía Injaltaba los árboles Los manzanos Manzanos Que daban manzanas muy malas Le metía una ramita De otro manzano Que tenía buenas manzanas Y a veces No siempre Pero casi siempre Aquel manzano Cambiaba Las manzanas Que daba Y empezaba a dar Las manzanas De la otra clase Del otro árbol Y eso me parecía mágico ¿Cómo es posible Que una ramita pequeña Termine mandando Sobre todo Un árbol Que ya estaba Estipulado Dar esas manzanas Que por lo que sea A la gente No le gustaban Y esa magia Es la que yo descubrí Con el paso de tiempo Que ocurría Lo mismo en las personas Para mí Ha habido muchas personas Alrededor mío Que Con lo que yo he vivido Con ellos Con lo que yo he experimentado Con lo que he probado Con lo que yo he hecho Gracias a ellos Mi vida ha cambiado Yo he dado otros puntos Quizás No mejores ni peores Pero otros puntos Y ese paralelismo Es el que he querido hacer En este nivel Entonces claro Primer problema ¿A quién me digo? Porque claro Alrededor nuestro Hay mucha gente Hay injertos Que son para bien Y injertos Que son para mal Cuando digo para bien Y para mal Cogerlo todo con comillas Porque no sabemos Realmente Qué es para bien Y qué es para mal Hay un injerto En este libro De un párroco De San Sebastián Que cualquiera Que lo leáis Vais a decir Ostras Este no es un buen injerto Pero a la larga Es un buen injerto Porque aunque al principio Pudiera resultar Como algo malo Resulta que como tú Le das la vuelta Te ayuda A superar Esa dificultad Para contigo mismo Esto no es para los demás Es para con uno mismo El poder de uno Es conocerse a sí mismo Y al final La aventura de la vida No es más que conocerse A sí mismo Poquito a poco A trocitos A veces a golpes Otras veces Con pastelitos Pero es conocerse Lo mismo Y bueno Pues a la hora de elegir Los capítulos De este libro Que son diez También os digo Que el libro Tenía mil páginas Y llegó un día Otra vez que me dijo A mí así Y yo No entendía muy bien Porque decía Pues yo he visto Libros grandes Y gordos Y que pasa Por ponerle mil páginas Pero bueno Después de una Breve discusión Pues Llegar a la conclusión De que bueno Tenía que meterle El cuchillo Y le metí un cuchillo Quité Trescientas cincuenta Y pico páginas Que están guardadas ¿No crees? Que retirado Está ahí guardado Es que eso es una amenaza Sí señor No lo dudes Y claro El primer día Que me llegó el libro Dije Ostras Ahora he entendido Que tal Porque claro Ojeas Un kilo doscientos De mi Parece un crío ¿Sabes? Te he hecho Un kilo doscientos De mi Y empiezas a leer Y dices Puff Madre mía Cuanta hoja hay aquí Y en esa En ese montón De hojas La El miedo Que yo tenía Era Liarme Porque claro Yo este libro Lo he escrito Desde la página Cero A la página 644 De madrugada De noche No he podido Describirlo de día Porque no hay tiempo O sea No hay tiempo Tenemos que hacer Otras cosas Y yo he hecho Lo mismo A lo mío Me dedico De noche Entonces claro Es un libro Que escribes Muy a saltos Hoy escribes Dos páginas Mañana Una Pasado No te apetece Al siguiente Has tenido un problema Y no puedes Al siguiente Escribes cuatro Y yo así Claro El miedo Es esencial Cuando yo voy En la página 59 Del primer capítulo Por ejemplo Voy hilando Con la historia Lo voy llevando bien Se me nota mucho La diferencia Entre la página 23 Y la 1 En ese sentido Yo creo que está Bastante Bien Hilado Ya lo venís Son vosotros Y ya me iré No me iréis dando Con el libro En la cabeza Pero yo creo que sí Que está bastante Bien hilado Pero me costó mucho El elegir En los capítulos Porque cuando tú dices Bueno pues yo voy a Voy a hablar A ver De qué hablo De qué le diga Mi sobrina Por ejemplo Que le puede servir Entonces elegir Los capítulos Me ha costado mucho Pero luego Era todo teórico Cuando empezabas a escribir Te salía todo de golpe Y lo bueno de este libro Es que no hay nada Que haya salido Como estaba planeado Yo en la cabeza Tenía pensado Vale pues yo hablo De Pues por ejemplo Dejen el odio De la fuente Vale Si voy a contar Esto, esto, esto Y esto Y empezaba a escribirlo Y eso iba Por donde le daba la mano O sea No he terminado Hablando De lo que yo pensaba Que iba a hablar Y me ha quedado Mejor de lo que yo Tenía pensado Pero es un libro Muy vivo No está No está pensado Porque pensado Si está Pero no surgió No salió así Y bueno Hay dos tipos De injuntos Las personas Que conozco En persona Las que conviven Conmigo Los amigos Los conocidos La gente del trabajo Y las personas Que conozco De la televisión De no sé De leer De escuchar De la música Entonces hay dos tipos De injuntos En los injuntos Que son un poco Las personas Que no conozco Pero que De alguna manera Han influido en mi vida Es un poco Las historias son Muy mías Muy como yo las he vivido Las personas Con las que he convivido Es más No están Yo diría Que no están Subjetivos Es como un poco Más subjetivos Incluso Las convicciones O las Las conductas Que yo expongo En esos capítulos Son más subjetivas Cuando yo hablo De Eric Clapton Y de lo que es música O su vida Me ha hecho en mi Es todo muy 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 subjetivo Todo sobre Mi vida Lo que yo he sentido Que es lo que me ha Me ha hecho experimentar Todo eso Es muy subjetivo Entonces tenéis Esas dos vertientes En el libro Y bueno Pues de nombres De deciros De que nombres hay En este libro Yo abro con una espada Abro con una espada Llamada Scary Yo cuando era pequeño Siempre ya sabes Lo hablar de los niños Yo estaba Una espada de cartón O de madera Y a mi siempre Yo no sé por qué Cuando mi madre Me hablaba Cochecitos también Me gustaba Que los cochecitos Fueran reales O sea A mi no me gustaban Esos cochecitos Que me gustaban A todos los niños Con ruedas grandes Y un tubo Que les salía Porque yo en la calle No lo veía Yo necesitaba que fuera El que se ve Todos los días Es el verdadero Y con las espadas Me pasaba igual Entonces yo tenía Espadas de madera De cartón Está bien Pero no eran de verdad Hasta que un día Yo encontré Pues justo La herramienta Que hizo Que yo sintiera Que tenía una espada De verdad Y abro con eso Esa historia Por ejemplo Es muy subjetiva Muy mía De Goyaz Que es una zona Bueno En la nación de mi madre Es una zona En centro de Ituzpa Que era de montañas De valles De rapaces Y de batallas Que yo tenía En mi cabeza Y con eso abrí Abrí con eso Porque a Bultana Me dijo que abrí Era con eso Así que las culpas Aquí A la señora Estrada Y luego Hablé de Fer y el odio De la fuente Fer y el odio De la fuente Fue La primera persona Que me hizo a mí Eh Salir De la enfermedad Del no poder Del no conseguir De De Los demás Saltan Corren Y yo No hago Feliz fue eso Me enseñó un mundo En el que yo Era igual que los demás Porque lo que había que hacer Era aprender Y pensar Y descubrir el monte Y eso Me dio La herramienta Para escapar De lo que es Estar todo el día Pensando que sí Pero no Y quiero llegar Pero no llego Quiero hacer Pero no puedo Esa Es injerto Mío Por ejemplo Es una herramienta Perfecta Para la gente Que por ejemplo Cuando tienes una enfermedad Una enfermedad Que te Te limita En ciertos casos Para que tú No te centres En el caso Que te limita Y te centres En todo lo demás En lo que te puedes expandir Pues eso que encuentro En el libro De Félix Puede servir para eso ¿Entendéis por qué Un son los injertos Para Ir Construyendo el libro Es para que Esas herramientas Que yo me he encontrado Que no me las he encontrado Porque yo Pienso mucho Y soy un tío Super sabio Y no, 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 no Me las he encontrado De golpe Me ha llegado No me lo he planteado Como todo lo que es verdad Y todo lo que es bueno Te llega Bum Te pega un tortazo en la cara Y dices Ostras Esto estaba aquí Entonces Es eso O sea Yo quiero que Que no tengáis la idea De que esto es Sabiduría de alguien Que estaba en silla de ruedas No Tiene nada que ver con eso Es Exponer lo que a uno le ha pasado Y ver si a otro le puede servir Sencillamente Y con feliz me pasó eso Me dio esa llave Esa llave para Ser yo igual que los demás Tengo las mismas oportunidades De aprender de lobos De rapaces De osos Y de comadrejas La misma Y ahí es donde yo me hice Mi sitio Ahí es donde todo el mundo decía Si no sabes lo que es Todo el día Que quien se sabe Me costó lo mío No os creáis Ahí lo cuento también Me pasé mis años Hubo muchas Una cosa Que con el tiempo A los 50 O así me enteré Que Félix Vivo cosas muy parecidas A las mías Y eso también lo quiero dejar Lo dejo expuesto en él En el libro del Platael Aquí en la presentación Cuando tú miras a alguien Cuando tú Llegas a un cierto nivel De parecido Con esa persona Te das cuenta Que cuando indagas en él Hay muchas cosas Que son Muy parecidas De lo que te ha pasado aquí Y eso me llama mucho La curiosidad Porque Me pasa igual Con músicos Con naturalistas No sé Con mucha gente Que hace las cosas O las ha hecho Antes que tú Y cuando tú las repites Te enfrentas Exactamente A lo mismo Cuando Félix habla de Con el que estaba Practicando la cetrería Y nadie Me creía Porque la cetrería Se había perdido En la edad media Aquí en toda España Y de repente Coge y dice No, no Yo lo voy a sacar adelante Y de repente Coge Y encuentra La oposición De todo el mundo Que lo primero Que te dicen No es Ay, eso como es O No, no, no Todo el mundo te dice Si eso no puedes Eso no Es imposible Es que queréis algo Que no podéis Me voy a decir una cosa Aquí está mi madre Mi madre es la primera Que me decía eso Me decía Ay Por chaval Está ahí Llegando las águilas Como que las águilas Llevan a venir Eso le decía Y yo decía Joder Claro A mí Cuanto más me dices Que no Y eso es eso Es algo de familia Eso Más me dices Que no Más lo yo Y más lo intento Y si no es por aquí Y por otro lado Y si no es de una manera De otra Entonces Todo eso Lo he querido exponer ahí Porque Todo lo que yo pase Con Félix Es una perla de vida ¿Qué son las perlas de vida? Cuando tú naces Para mí En mi cabeza Tú tienes un saco Con Perlas de esperanza Al final de la vida Para seguir adelante Tú necesitas Tener esperanza En el momento Que la esperanza Empieza a fallar La vida empieza a fallar Tú empiezas a dar Bandazos De uno para otro Esas perlas de vida Son Perlas que tú metes En esa bolsa Que vuelves a recargar La esperanza Vuelves a llenar Ese saco Porque ese saco Con los golpes Con los problemas Con las ausencias Con cosas que te pasan En la vida Se va vaciando Las desilusiones llegan A veces son desilusiones pasajeras Que haces así Y se van Y otras veces Las desilusiones se quedan Y te siguen desgastando Si tú no te alimentas A ti mismo Eso se va vaciando Y esa Es otra lección Que saque de Félix A Félix Le siguió Jorge Alessanco Jorge Alessanco Es un hombre Que vive en Kenia Y que Bueno Pues Yo le conocí Por la página web En esos días En los que yo estaba En la cama Cuando estás 24 horas En la cama La cama da para mucho Y piensas mucho A veces para bien A veces para mal Y conocía a esa persona Que es otra persona Que Cuando vas indagando En ella Empiezas a reconocerte También También ha sido Cetrero Y le gustaban Los rapaces Lo hizo solo Porque yo Los rapaces También lo hice Solo Me acuerdo Cuando yo compraba Bueno Mi madre me compraba Trozos de cuero Y yo tenía que meter La aguja Con la cuerda Para hacer la caperuza Entonces los dedos Se me llenaban De heridas Porque al empujar La aguja Pues me dolía Y Hacía de tener Todas esas dificultades Te las vas a encontrar Y ves Que esas personas También pasaron Antes que tú Por las mismas dificultades Y al haber pasado Esas dificultades Terminas Como he dicho ya Pareciéndote Y esa persona También se parece A ti Y cuando tú Hablas con él Por ejemplo Con Jorge Hay muchos momentos En los que nos encontramos Y decimos Ostras ¿Cómo podemos pensar Tan igual? ¿Cómo podemos tener Tantas ideas Que se parecen tanto? Pues Esa es otra Dantiente De Jorge De su Bueno De todo lo que Él ha hecho por mí Más que nada Somos amigos Y amigos de verdad O sea Amigos en mayúsculas Entonces Yo siempre he soñado Con tener un amigo En África Eso también es lo que Quiero decir una cosa Cuando Pensáis algo Eso de secreto Que yo Nunca he sido Joder Eso de Piense bien Y la vida Tiene cosas buenas Todo lo que he trabajado Con la cabeza Cuando es algo Que te Que te nace De dentro Es una esencia Es Una vida Que florece De ti Ahí sí Ahí sí Yo toda mi vida He soñado Con tener Alguien en África Porque es mi sueño Yo para coger sueños También soy así Difícil No cojo sueños Que uno pueda hacer Con la silla Decir No voy a ir a Nueva York No, no, no Yo me quedo en la Kenia A hacer un safari Pero no hace un safari De diez días En una furgoneta Voy, vengo Voy, vengo Aquí están las celdas Aquí los niños A la mañana Vuelvo a los leones Bueno, yo quiero ir Meses A estar allí A sentir África A tenerlo Siempre, siempre Siempre había soñado Con tener un amigo En África Y resulta que Cinco y dos años después Va y lo tengo ¿Cómo surge eso? ¿Cómo nace eso? Nos coincidimos De la manera más tonta Pues porque la esencia De uno Lo que uno de verdad Siente Al final Lo terminas Convirtiendo en realidad Mi madre Mis tíos Menos mi hermano Es el que está Que es el único Que me ha ayudado Todos los demás Eran ¿Cómo vas a comer tú Un águila? ¿Qué dices? Tú estás loco ¿A dónde vas? Pero es que Tú me dejéis más Con bocadillos Y Coca-Cola Esto está arriba Pero es que Yo ya sentía eso Yo ya sabía Que eso era verdad ¿Por qué se iba a ocurrir? Porque por mis narices Lo iba a conseguir Y claro lo conseguí Luego la gente viene Los mismos que te han dicho ¿Cómo lo vas a conseguir? Pues haces eso Y dicen Lo has hecho Y luego la frase Que yo odio Que lo odio Si hicieras lo mismo Con los estudios Eso lo odio Si dedicaras La mitad del tiempo A estudiar Eso lo odio Pero también venía Entonces Esa esencia De lo que tú sientes De lo que te nace De dentro Tú te odias Convirtiéndolo en realidad Esa es otra palabra de vida Más gente Eric Clapton A Eric Clapton No lo he conocido Por desgracia Y casi casi Pero si he Experimentado su música Su forma de vida Su manera de ser Me he empapado Durante muchos años Mira yo iba Me acuerdo una vez Que fuimos a Londres Y me traje Unes CDs Que eran directos De Eric Clapton Directos Entonces aquí no había Aquí estaban los discos También los discos Está muy bien Pero La gracia del directo Ni un disco No la tiene Entonces Yo ya de mi jovencito Eric Clapton Para mí era La de Dios Pues me ayudó En muchos momentos De mi vida En muchos Sobre todo Porque cuando yo estaba cabreado Más que cabreado Jodido por las tías En esos momentos Si que usaba mucho De la música de Eric Clapton Mucho Y cogí una guitarra virtual De la cabeza imaginaria Porque a mí siempre me ha gustado Interpretar No me ha gustado cantar Cantar no me pone tanto Pero tocar un instrumento sí Entonces yo cogía La guitarra virtual Y volcaba Mi decepción Mi cabreo Mi furia En la música En la guitarra Y entonces cogía canciones De Eric Clapton Que yo sabía Que también Volcaba toda su miseria En la música Y eso me servía Un huevo Porque yo en ese momento No, yo no me creía Eric Clapton Pero yo sí usaba Lo que sabía Que hacía Eric Clapton Para mí Y entonces Volcaba mi frustración En esa música Yo luego no podía Tocar una guitarra eléctrica Pero virtualmente sí Con el tiempo Estudiantes de los Estados Unidos Hacen pruebas Hacen pruebas Trabajos Con personas Que están tocando El instrumento Y al mismo tiempo Con otras personas Que no están tocando El instrumento Pero hacen Que lo interpretan Y los resultados Esto es todo totalmente distinto Esto lo viví en primera persona Fueron años vinculados a él Colaborando en sus discos En sus giras En sus historias Yo conocí a Kepa Como un fan Un día Que yo fui a Les invité a mis hermanos Porque no sé qué Algo me habíais hecho Y dije Les voy a invitar A un concierto Que yo a Kepa Rollos Y iba Iba tocando Y de repente Me di cuenta Que estaba subiendo Más que él Y él me miraba Yo estaba en tercera fila Y él me miraba Y yo decía No me está mirando Me está mirando Algunos otros No están por ahí Días después Yo fui a otro concierto En Villagona En mi pueblo Y resulta Que cuando hablo con él Bueno Ahí vais a tener muy buena Ahí vais a contar un poquito Del libro Un poquito Cuando yo estoy Veo el concierto En primera fila En el En el polideportivo Y resulta Que Que coge Y me dice Mi otro hermano A que no tienes huevos De irme un den Y pedirle una firma Y dije Ya pues Si me dices eso ya Pero bueno Tampoco soy tan valiente Espera A ver Entonces yo cogí No tenía papel No tenía boli Fui donde Lo que estaba montando Y desmontando Las fotos Y me dijo Ya no tendrás un papel Y un boli Y me dice Si Es que quiero Una firma Claro, claro Y me dijo Y yo empecé Por todos los músicos De toda la banda Porque yo ¿Dónde qué tal No me la traía ahí? Porque esa mirada Que tenía decía Ostras Que yo soy muy valiente Pero tampoco os creéis Y yo Eso es por no ser debilado Eso sí Esa tara tengo Eso impide más Que la silla de ruedas El no ser debilado Es muy duro Pero Pero eso Yo fui pidiendo A uno A otro A otro A otro A otro Y él me miraba Y yo casi Si supiera Si supiera Ahora lo que sé Si hubiera sabido Entonces Ahí te quedas Tío Con la firma Porque él estaba deseando Que yo fuera A pedir la firma Se la pedí Y hubo una cosa Que me dijo Le dije Te lo has pasado bien Y yo dije Si, si Me ha encantado Me ha encantado Igual que el otro día Y me dice ¿Cuándo? Cuando estaba saltando Como loco Y me dijo Sí Y me dice Sí, sí Yo decía Este va a ser más que yo Ahí Empecé una relación Que yo tenía Fue como de película Yo creo que hay muchos guiones De Netflix Que tienen menos guión Que la historia Que yo podía contar Con Quepa Fueron 20 años Con momentos buenos Momentos malos Cosas buenas Cosas malas Hay de todo Pero en este libro Sobre todo Cuento a mi sobrina Las cosas buenas Que yo viví Porque eso también Era una perla de vida La música Los directos La energía del concierto Esa cosa De ir a todos los sitios Y decir Después de la hora y media O dos horas Que hemos estado La gente vuelve Quiere una foto Quiere una firma Y si tú se la das Les cambian la cara Les haces feliz De verdad Ese concierto Ya no es un concierto Es algo más Es un concierto Y ha hablado con el artista Esa manera de curar Del arte Esa es la que yo aprendí Con Quepa En el mundo de la música Que luego intentamos Aprochar ello En el mundo de la literatura Algo mucho más humilde Y más difícil de llegar Pero intentamos también De alguna manera Revertir en la gente ¿No? Esa manera de curar Del arte Esa manera de que Por un lado Sacas tu energía Esa energía que tienes dentro Que no encuentras Otra manera de sacar Y por otro lado Recibes Recibes La calma Recibes la fuerza La energía La positividad La música arranca a todo La música es capaz De darle la vuelta Por lo menos en mi caso A todo La música es bestial Me ocurre con la literatura también Pero me pasa menos La música es algo tan directo Que te llega tan al alma Tan al corazón Que revienta A mi me revienta por dentro Y la música está muy presente En este libro Muy presente Igual que lo están las rapaces El campo Mis experiencias con las rapaces Todo eso está muy presente Otros ingantos Climismo Claro Climismo Todo el mundo va a decir Ala tío Climismo Joder Si también Y John Wayne Pues si también John Wayne Yo siempre Cada vez que veía John Wayne Desde jovencito Veía a mi padre Incluso la manera de andar Yo veía a John Wayne Y decía Joder Es que es el padre Y eso Que era un ejército muy bueno Y te daba la suerte De decir Joder Tío lo grande Fuerte Y de los buenos Que más queremos Yo me quiero parecer a él No era un ejército tan bueno Porque mi madre Se pasaba media vida Diciendo Y aquí Que lo que de verdad importa Es la cabeza Que lo que de verdad importa Es lo que llevas dentro Que lo que de verdad importa Es la energía Y las ganas Que le puedas a algo Y yo decía Sí, sí, sí Lo que de verdad importa Es la joya que te puedes dar Y a tomar por sal Y que lo tomaste bien Y te digo Es lo que importa Hay que ser grande Hasta que de repente Con quepa Aprendí que uno no tiene Por qué dar mofetadas Ni tortas Ni historias Para comerte Dos mil personas Que tienes delante Basta Con que saques Lo que sabes hacer Que seas capaz De llegar Al de enfrente Que me recuperes Que me Reconquistes De su De su agujero De su zona De su situación Ese es el verdadero poder El poder de hacer bien A los demás El poder de levantarles Y decir Toma Esto también puede ser vida Esto también se puede hacer Y si lo hago yo Lo puedes hacer tú Pues crimismo A mí Me ha enseñado No exactamente El tío duro Lucha contra todos A mí de crimismo De las películas de crimismo Y de su vida Lo que más le gusta Es esa parte oscura La parte oscura Que tiene Todos sus personajes Es un tío Que normalmente Hace el bien Entre comillas Pero viene de un mundo Muy oscuro Incluso de la maldad Y se enfrenta A esa maldad Y te haces una pregunta Para enfrentarte Con la maldad ¿Hace falta ser malo? Hace falta tener Un punto De esa misma maldad Para poder enfrentarte A lo demás Es una pregunta Que siempre me he hecho Y lo otro Que me ha enseñado Que el mismo Es que la vejez No existe Y eso sí que es importante Porque cuando uno va Haciendo años No sé dónde está Alberto Pero Alberto siempre me dice Que a ella le da la vuelta al jamón Y que ahora me queda La parte dura Porque la buena ya se ha ido ¿Qué? ¿Qué me diréis? ¿Y dónde se ha ido? No lo sé No lo sé Pero ahora me queda La otra parte La seca Claro Le da la vuelta al jamón Y dices Bueno Pues pronto seré viejo Y achacoso Más todavía Y Seré capaz De hacer algo Y ves Que hay gente Con 90 años Que hace películas Y no es que haga películas Que digas No le dejan hacer una película No, no Hace películas 90 años No hay de jefe De esa persona Pero no es una cuestión De edad Ni de físico Es una cuestión interior Es una cuestión de energías Es una cuestión De sensaciones Que uno tiene dentro De cómo has sabido Regenerarte esas perlas de vida Para seguir Llenando la bolsa Y que no se fastidie Y que no se vacíe Porque si se vacía Es muy jodido Volver otra vez A rellenar Eso es importante Eso es lo más importante Que haya aprendido De clonismo Lo más importante Otro personaje Es Stephen Hawking Stephen Hawking No le he conocido mucho Pero si he conocido A la gente Si yo os pregunto A cualquiera ¿Qué es lo que podéis decir Me de Stephen Hawking? Todos me vais a decir Que ese era un físico Y que hablaba De los agujeros negros ¿A que sí? ¿A que eso lo sabe Todo Dios? Eso lo sabe Todo Dios Pero a mí lo que me interesaba De Stephen Hawking Es ¿Cómo ha hecho Ese hombre Para que con veintitantos años Le dijeran Tienes dos años de vida Llegaran los setenta y dos Y así Cien por cien En el trabajo Cien por cien Presentando cosas Elucurando Teorizando ¿Cómo haces eso? Para no caer Para que no se te caiga Toda la bolsa De tardas de vida Y no te puedas recuperar Porque como te quedan Dos años de vida Ya te quieres morir Y quieres que esto Acabe pronto Y se acaba Porque total Para lo que me queda Ya me sé el camino Que voy a hacer ¿Cómo se hace eso? Una teoría que yo Pongo sobre la mesa Haciendo lo que te gusta Evidentemente No voy a ser tonto Sí que es verdad Que ha tenido una vida Bueno pues con muchas Digamos Muy especial No es lo normal Con que yo le digan Te quedan dos años de vida Y viva cincuenta Y encima vaya Inventando cosas Y las universidades Le llamen Y los gobiernos Le digan Vete pa' acá Que había Que pasa aquí No es lo normal Pero lo hizo Y lo hizo Y todos los principios Son muy malos Es decir Stephen Hawking Yo estoy convencido Que a los cinco años De haberle dicho Que se iba a morir El mundo no cayó Las rodillas Frente a él Se lo tuvo que cubrir Y tuvo que hacer cosas Y sobre todo una Cuando tú Tu trabajo Se dedica A teorizar A pensar A imaginar El estar en silla de ruedas El no poder moverte El que tu mundo Se circunscriba A tu cuerpo Y nada más También puede ser Una ventaja Porque estás 24 horas Pensando En eso Teorizando Imaginando Entonces ¿Qué hizo? En mi opinión Una desventaja Convertirla en una ventaja Con muchos Muchas comillas Esto no es tan fácil Esto no es tan sencillo Es decir Pues ahora yo hago Una desventaja Y una ventaja No, no, no Esto son cosas muy Muy duras Pero que están ahí Y que nos deben de servir Para inspirarnos La esencia de este libro No es Deciros ¿Qué es lo que hay que hacer? La esencia de este libro es Este lo ha hecho así Yo lo he hecho así Intenta buscar tu camino Intenta tú Sabiendo que esas tablas Esas cosas sirven y te ayudan Busca tu camino Inténtalo Esa es la esencia de este libro Y esa es la esencia Yo creo que de la vida De Stephen Hawking O sea Si Tendría que haber algo De Stephen Hawking Que los tendría que maravillar No es su idea De física cuántica No Es su capacidad De seguir adelante En las peores situaciones Tendría que tener Una estatua de fin En cada ciudad Porque me parece Asombroso lo que hizo Brutal Brutal Y bueno También llegamos A un Injarto El último Del libro Lo tengo también Alberto Cortés Está también Al mismo que se me viene más No creo El de el cura que ya lo has dicho El último injarto Es el que más me ha costado A mí El que más Yo creo que El de que para mi lado No son ciento y pico páginas Pero ese me ha salido Del tirón El último injarto Me costó mucho Que era el de mi madre Al final Después de todos los injartos Que han sido muy importantes Para mí El de mi madre Era el más importante Y ese me costó Mucho Porque no sabía Qué historias contar Claro ¿Cuál el hijo? Si tengo 70.000 Si es que podría llenar 10 libros de estos Con las historias de mi madre ¿Cuál el hijo? Y ahí ha habido Hay habido muchas cosas Por las que me he decantado Para un lado Para el otro Veréis una historia Que os va a hacer reír mucho Al principio os va a parecer Que el mundo se cae Pero terminaré Ruyendo mucho Porque mi madre También la salía Y eso será Es Yo Esa historia Esa historia me inspiré Yo estaba viendo La serie de vikingos Y entonces No sé si la habéis visto Es la de La historia de Juan Manuel López Que bueno Que fue Salió De su De su centro de confort Que se dice Y Se fue a Inglaterra A Francia Era un vikingo ¿No? Entonces bueno Hizo Conquistó Otras tierras Él tenía un hermano Que se llamaba Rolo Y en una de las De las batallas Le rompen una pierna Y le sale el hueso fuera Una fractura abierta Y a mí Eso me hace recordar Una vez Que yo fui Con mis dos piernas Y dos brazos fracturados A un médico A los siete años Claro Yo veía lo de Rolo Y yo decía Joder Cuánta gente Ha muerto Se ha herido En las batallas De la Edad Media Del Renacimiento Etcétera Del pasado Y no había un médico Que te diera Anestesia Y te opere No hay nadie Que está muy bien Está muy bien Sobre todo La cabezonería Que yo tuve En un momento dado Pero bueno Ahí la dejo Hay varios momentos Bastante duros En el capítulo De mi madre Momentos Que Incluso con 52 años No ha aprendido Todavía A asumir A enfrentar Pero que por esencia Por pura esencia Pues Hago lo que hago De esas historias Y bueno Mi madre Me acompaña Ese es el Injerto Que más Me ha Costado Más me ha curado También Porque He pensado mucho Y he vuelto A vivir muchas cosas Y Ha habido momentos Que me ha salido La lágrima Pero Pero también Es que yo creo Que es el Injerto más En la vida real El más importante Y en el libro Puede ser Quizás no el capítulo Más alegre Pero si el mejor capítulo Porque Hay muchas cosas Hay mucha Mucha verdad Y Mucha energía Y bueno Resumido Más o menos Ese sería El libro Y la chapa Con sometidos ¿Qué os voy a decir más? Pues que espero Que os guste Yo creo que está escrito De una manera Bastante sencilla Porque tampoco He querido Eso sí Había tres personas Que ya me han dicho Que Según me van leyendo El libro Al tener Usar el diccionario Y digo Joder Tengo que leerlo A ver si Son palabras Y si Luego me da cuenta Que hay algunas palabras Que hay que buscar Aunque ya he puesto Ciertas palabras Abajo Lo que significan Sobre todo El lenguaje central Traigo Y una cosa Así Y otra Pero Pero sí Ya me han dicho Que Y bueno Las primeras críticas Son bastante buenas Así que Bueno En ese sentido Estoy contento Y nada Que conoceréis Muchos secretos míos Que espero Que Alguno Les sirva Para Cruzar nuevos caminos Ni mejores Ni peores Nuevos Más nuevas maneras De entender Y de dirigir la vida Y bueno Y nada más Que son 644 páginas Que esto es mucho Que ya veréis Que es inacabable Que Abuntale me decía Madre mía ¿Cuántas tienes que llevar ya? Porque cada día me decía ¿Y dónde vas? ¿Y qué has puesto? ¿Y qué has hecho? Hay una cosa curiosa Los que me conocéis Y le conocéis a ella Estaréis de menos El injerto de Abuntale Porque Abuntale Se merece un gran injerto De aquí Con mi madre Los más importantes ¿Por qué no está aquí? Porque ahora mismo No tengo huevos Para escribir eso Pero huevos No por No por No por valentía Ni por atreverme Como escritor Va a ser tan complicado Escribir Lo que tendría que escribir De Abuntale Que Me da mucho Mucho vértigo Eso ya lo dejo Para un injerto Segunda parte Que ya veremos Cuando cae Es miedo a la censura Ah, no, no Eso no tengo huevos Tendría que sufrir Madre mía Pero sí Si me he planteado Porque Claro Si esto tiene 644 páginas Con Abuntale 800 Eso también lo digo O sea, no va a ser corto Pero no Todavía no me veo Como para escribir Esa parte No tiene nada especial Que digamos Joder, que va a poner No, pero Yo por ejemplo El de mi madre Sí que lo he plasmado Creo yo Que bien Porque son 52 años Y mucha pelea O también son 11 años Hay muchas cosas Que todavía Tienen que pasar Para que las pueda Las pueda poner Pero por lo demás Yo creo que está Lo más importante De mi vida Está en este libro Y creo Que espero Que a mis sobrinas Les ayude Igual que os ayude A todos vosotros Pero Vuelvo a repetir No va a ser nada mágico Va a ser Una experiencia Que lees De otra persona Que puede Despertarte a ti Yo por ejemplo He habido muchas veces Que he visto Personas enseñando ruedas Que yo decía Joder Fíjate Y está con una chica Que te cagas Hay mucha gente Que hay Lo que sientes envidia Y de repente dices Joder Y te jode con la vida A mi no A mi siempre Me ha puesto O sea Me ha puesto las pilas Y digo Pues si se puede Yo también Que cojones Si se puede Y yo hago esto Y yo hago lo otro Yo veía Ahora voy a conducir Y yo decía Pues si se conduce Yo lo voy a conducir Yo Y entonces Venga Me metí Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro ¿Por qué? Porque el hecho De que Tú veas a otro Que hace algo Implica O eso te da La La Digamos El testigo Para poder intentarlo Tú Que es algo Que mucha gente Lo usa al revés Cuando ve que ellos Pueden hacer algo Y ellos no Me siento la envidia Me siento la mala leche El rencor con la vida No Al revés Al revés Te tienes que sentir feliz Yo cuando veía Que para subirse Un escenario Y de repente 3000 personas Que aplaudían Como locos Es que eso me alimentaba Es que no aplauden A ella A mi que me importa A ti Pero estamos consiguiendo Que 3000 personas Estén aquí Haciendo buena energía Buen rollo Buena historia ¿Por qué tengo que Sentirme mal? Que chorrada Pues ese Esa es la historia Alimentarte Con el éxito De los demás Para conseguir Tu el éxito Y ya callo Y paro con el rollo Y si tenéis alguna pregunta De alguna historia O algo Tú lo puedes preguntar Si tenéis alguna pregunta Pues preguntáis Para eso estamos Aquí estamos La editora Y el otro 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 ¿Alguna pregunta que tenéis? Yo estoy muy bien Me lo voy a ir Esa es la hora Que lo has hecho Por la frutas En el monte No he estado Como el que vuelvas picha Y cuánto tiempo Te ha llevado De encontrar Tiempo En Noches En el monte Y que te ha dado Algo ¿Nos meses? ¿Años? Dos años ¿Has estado dos años? Prácticamente todas las noches Porque Había noches Eso que Aprovechas mucho Te salen muchas hojas Y otras veces Escribes, borras Escribes, borras Y no haces Veintiséis miles O sea Pero todo por las noches No mando tiempo Al sueño Pero bueno ¿Y el sujeto No lo conoces? ¿Qué es el sujeto? Pues porque Yo partí de la idea De que mi sobrina Me preguntó Que qué había que hacer Para que no estés triste Para estar contento Para estar bien Y ahí partió la idea De darle un ejemplo De lo que yo he vivido Para que cuando ella Tenga que vivir algo parecido Le sirva de consulta Que no de 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 qué tiene que hacer Sino ¿Cómo lo ¿Cómo lo va a ver? Lo omitió A ver si le sirve A ella para De una manera o de otra Salir adelante también Es un poco No, no Que yo creo que Más consejos No te va a pedir Porque con un consejo Si tú te cuentas Cuatro páginas Igual se ofende A mí Hoy me ha dicho Que todavía no ha empezado Porque no ha tenido tiempo Bueno Ya empezará Yo también te digo Que yo también con 13 años Me regalan esto Y va a quedarse A ver Yo tengo que decir Que es al revés Es ella la que me tiene A mí en el consejo No te equivoques ¿Cómo te iba a decir algo? ¿Qué ibas a decir algo? ¿Qué ibas a decir algo antes? Que estén De algo Yo sabía Bueno Pero eso Eso lo dice ahora Luego ya Hacedme caso Mirad cómo me he quedado Algo tiene que ver Bueno Pues si no tenéis nada más Que preguntar Hacedlo ahora Porque yo no voy a Yo tengo Yo tengo que seguir Gila Acabamos el libro Luego por el Facebook Y tal Si a las noches Como ya no tiene que escribir Le podéis preguntar también Bueno Pues nada Ya conociéndole un poco más Sabéis Esa tercera enfermedad rara De la que os hablaba Es esa Que es contagioso Que va por todas Que lo consigue Y cuando habla de Kepa O de Pérez Rodríguez de la Fuente Que yo puedo hablar Y me puede gustar De una manera de otra Es que él se convierte En Kepa Se convierte en Pérez Rodríguez de la Fuente Se convierte en él Y claro Por eso disfruta de la música Por eso lo vive Como si fuese un artista Y por eso lo tiene Vida de los aplausos Porque si lo recoge todo Es para él Tener cuidado Lo que tenéis por los bolsillos Que se lo quema Y bueno Pues nada Comentar que en cada capítulo Yo hago un Me invitaba A todas las pequeñas cicatrices Con mi visión Porque no estamos de acuerdo En algunas cosas Y él Con su visión Como la mía Y que si alguno De por aquí Quiero que alguno Ya ha comprado el libro Ya ha ojeado algo Si quiere decir algo más Y si no Pues que Espero que estos Injectos Os gusten a todos Y que esa enfermedad La que tiene aquí De esa ilusión Y esa fortaleza Que se nos infelite Que nos contagie un poquito Alonar eh Pero es que tengo que decir Algo a la buchada Porque si no Es que se me ha pasado Si no Yo no voy a contar la vuelta Yo Yo quise meter a buchada En el libro Porque Ella tiene una idea Cuando le hablas De un tema en concreto O de una persona Tiene una idea Muy diferente a la mía Entonces yo quería descubrir Hasta qué punto Ella tenía esa idea Y que me podía aportar Al libro Y ha sido una pasada Sobre todo Sobre todo En el capítulo de Kepa Que yo metí Los 140 páginas Explicando Y ella lo explica en tres Pero os pongo Hay Dios en tres Y yo digo Oye ¿Para qué he escrito yo esto? Así que Yo sí que le quiero dar las gracias A Gustave No ya solo por las cicatrices Que ha metido Sino por la ayuda Que me ha dado En este libro Porque ha currado Como una negra Y Y bueno Y por la ayuda Que me ha dado Pues en los últimos 11 años Que O 12 O no sé cuánto son Que Que bueno Es que Todo lo que hemos hecho El 90% Es ella Y el 10% Sueño Más el 30% Que estropeo Un tanto para agostar Y Y ya está Pero sí Sí que es verdad Que En este libro Le debo mucho a González Y en los 11 años también Así que nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video